El excarcelado político Carlos González, originario de Masaya, se encuentra solicitando ayuda para poder comprar oxígeno, ya que tiene inflamado los pulmones a causa de una neumonía viral. González también denunció que en el hospital Humberto Alvarado de Masaya solo le dijeron que era bronquitis, sin embargo, por cuenta propia pudieron acceder a un médico privado quien le diagnosticó la neumonía viral. Y el médico, el viatólogo Carlos Braín me mandó al hospital, pero hoy no me atienden bien. La primera vez me sacaron, no me atendieron, me tomaron una placa y solo me dijeron que tenía bronquitis. Decidimos buscar a alguien y por medio de toda la familia me hicieron una placa de un privado hombre, dice, pues, indica la placa de que lo que tengo es los pulmones inflamados, necesito oxígeno, es lo más principal el oxígeno, a ver, esas manos, amigos, estas con sus corazones que me pueden ayudar, por favor, necesito de toda su ayuda, que Dios me los bendiga. Yo soy un reo 111, fui capturado el primero de enero del 19 y ahora necesito ayuda de ustedes. Si usted desea apoyar a don Carlos González, se puede comunicar con su esposa Elizabeth Urbina al número 81697481. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.